Igor Tractors, servicio ágil, flexible y personalizado, presenta el siguiente espacio. Abrimos este segundo capítulo en esta mañana de viernes. Vamos a conocer un poco más de costumbres uruguayas y la oferta que tiene para los consumidores, regalos empresariales y el mate nunca falta. Se vino el frío, en realidad entra la época más invernal, la parte de prendas de tanto de buzos, de camisas tartán, de chalecos, ponchos para la gente del campo, los ponchos impermeables, digo, es una cosa que se pide mucho por el tema de la lluvia ahora y bueno, sí, es variado. Sí, sí, la gente busca calidad y vemos también que hay una importante gama de buzos para esta época del año. Sí, digo, el fuerte más en buzos estamos con la línea de Burma, toda la parte de damas y de hombre y digo que es lo que más se está vendiendo en realidad, en marca. Y en cuanto al abrigo para campo, como tú decías, y para impermeable, estas lluvias tienen que, hay que estar bien equipadas. Sí, sí, la camisa tartán, a ver, es de toda de lana y eso, entonces una llovizna te aísla perfecto y es súper abrigada. Pero también tenés lo que es el neopreno, que se hacen los ponchos o las capas y digo, está, eso es bien para la gente de trabajo en el campo. Bueno, y después las adquisiciones de siempre, ¿no? La gente... Sí, sí, nunca dejamos de trabajar la línea de, a ver, los clásicos mates, los cuchillos, tablas, porque en realidad es un clásico de todos los regalos. Entonces, bien para cualquier persona que cumpla años, digo, bienvenido sea un cuchillo y una tabla. Claro, porque uno piensa a veces en los regalos empresariales a fin de año, pero es todo el año que la gente trata de regalar. Y cada vez me decías que había crecido bastante el tema de, para los regalos, para permanentemente obsequiar. Mucha gente que viene del exterior también, ¿no? Para regalar. Sí. En este momento realmente estamos con dos regalos empresariales, unos son materas y otros son mates, digo, para dos empresas totalmente distintas. Ya sea porque tengan un evento y quieren regalar en su evento, o porque cambian la estrategia de que a fin de año se regala mucho. Y si vos regalás para tanto la fecha de aniversario de la empresa o mismo para el evento, como que ese regalo lo tenés más presente quizás. Y no tantos como a fin de año que recibís muchos. ¿Y qué se regala desde el punto de vista empresarial? En este momento fueron mates y materas, pero a ver, son tablas, digo, es mucho. Nosotros trabajamos mucho en conjunto con el cliente, porque ellos de repente vienen con una idea y ayer nos hicieron consultas por llaveros. Entonces es para una estancia de campo en realidad, si se podía poner la marca, si se podía poner la dirección. Entonces todas esas cosas sí se pueden hacer, las armamos. Por eso digo, no hay algo fijo que hagamos puntual, sino que digo, a medida que el cliente va pidiendo o de repente nos puede pedir, quiero regalar una tabla y un cuchillo. Y ahí se ve si quiere un cuchillo grande para el asado o quiere una tabla para una picada, un cuchillo pequeño, que sea individual, personal. Claro. Se personalizan los regalos. Se puede, con tiempo o lo antes posible, también se puede grabar lo que sea. Sí, sí, tanto en madera como en metal, en el cuero, lo podemos grabar y ya sea el logo de la empresa o si quiere poner el nombre, una frase, todo eso se hace. Como en este caso, también se puede grabar perfectamente un cuchillo, ¿no? Perfecto, vamos a grabar un cuchillo especial. Ahora se va a grabar un cuchillo especial. Bueno, ¿y cómo viene el tema de las ventas? Bien, digo, el frío baja un poquito, pero, digo, ya te digo, con el tema de que empezamos a trabajar la línea de prendas, digo, ahí pudimos hacer la diferencia y ver el cambio. Se mantiene todo el año, indudablemente, por una empresa que tiene muchos años y ya muy conocida, ¿no? Sí, sí, ya tenemos más de 30 años en el mercado, digo, está. Entonces, digo, la gente ya nos conoce. Y ahora preparando, seguramente, la exposición del Prado. Sí, ya empezamos, digo, poco a poco, porque se va tan rápido el tiempo y estamos viendo poder llevar alguna cosa nueva o, a ver, ver si surge algo, si los tiempos nos permiten. Porque, claro, a veces queremos organizar algo y si tenemos un regalo empresarial o algo, como que nos tenemos que ver enfocados a ese trabajo y después, digo, vamos a hacer. ¿Qué tenés en mente? ¿Qué tenés en mente para el Prado? El básico y la línea, quiero llevar una línea de carteras, bolsos, digo, que estamos en esa idea, que en realidad nunca apuntamos todavía con eso y llevamos algo a espomelilla y nos sorprendió que llamó la atención. Entonces, bueno, queremos ver si nos ponemos más las pilas para apuntar al Prado con esa línea. Es innumerable la cantidad de cosas que hay. A veces es muy difícil seleccionar para... Sí, la verdad, no, no. Llevamos de todo un poco, en realidad, en cualquier exposición para que la gente vea que hay de todo. Pero, claro, cuando venís al local es cuando te das cuenta que... Y nosotros mismos a veces nos sorprendemos de la cantidad de la variedad que hay. ¿Recordamos dónde está el local? Estamos en Antonio Pena, 2470, en Carrasco Norte, y trabajamos de 8 de la mañana a 19 horas, de lunes a viernes, y los sábados estamos de 9 a 15 horas. Enseguida de la pausa vamos a hablar con Gabriel Fernández, presidente de Conapro. Le vamos a hablar del momento actual del sector lechero, las perspectivas, las exportaciones también del sector lácteo. Enseguida se los contamos. ¡Gracias!